Esta es la voz, Colombia ¡Eso! ¡Eso! Vuelvo a volar hacia mi vida Esta es la voz y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Entenaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ver Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte tu exame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, yo te olvido Esta es la voz, Colombia Yo luché contra el amor que te tenía y se fue